Hay que tener mucho cuidado con cómo decimos lo que decimos, porque lo que puedas decir no es que te calles tampoco, no es retroflectar. En Guesta le llamamos eso a comerse la emoción. No, hay que sacar una emoción, pero ponderando mi análisis contextual de cómo me conviene más a mí, porque al final yo quiero hacer lo que me da la gana, pero no estoy pensando que cuando hago lo que me da la gana hay una consecuencia, que yo la voy a pasar mal. Si yo hago una ponderación, me doy cuenta que pondero no hacer lo que me da la gana y después me voy a sentir bien. O sea, vuelvo a lo mismo, pero de una forma sana y sin contaminar a alguien y sin contaminar mi propia vida. Genial. Y a veces, señora, uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Fantástico. ¿De acuerdo? O sea, a veces, señor, señora, analice, mire, escuche, corrobore y luego pide. Así es. La mejor manera de decir algo es cuando escuchaste mejor. Perfecto, Daniel, yo creo que ha sido. Muchísimas gracias. Tema apasionante que hay que cultivar. Así es. Hay que cultivar, hay que construir la inteligencia emocional. Es sumamente importante. Y le digo, por ejemplo, perdón que me extienda un poquito, pero lo estoy llevando un poquito a mi profesión. A ver. En una sala de operaciones, o sea, por ejemplo, mostrar miedo o mostrar angustia, mostrar ansiedad. Sí. Estás controlando muchas emociones. Más que controlar, estás decidiendo, no dejarte llevar con eso. No dejarme llegar, pero... El ego te dice que controlas, pero en verdad estás decidiendo. Estás decidiendo y al final estás en un acto quirúrgico y cuando termina y has logrado manejar un equipo o has logrado eso, esa respiración, esa tranquilidad, eso tiene unos frutos que es espectacular y eso se puede derivar en cualquier trabajo. Muy bien que lo digas. Si es que yo aprendo a reconocer mis emociones y cuáles son los niveles de esas emociones... Volverlas cognitivas, meterlas en tu cabeza. Exacto. Me hago consciente de cómo soy yo en el nivel uno o dos de ansiedad, en el nivel uno, dos o cuatro de cólera, ahí es donde estoy usando la inteligencia emocional para decir, momento, lo que me ha dicho mi esposa en este momento me hace tener un nivel de cólera muy grande. Si sigo con esa cólera y no me voy de la habitación, de seguro le voy a decir algo hiriente que me puede llevar a un divorcio o algo por el estilo. Ese es el momento en donde estoy usando mi inteligencia emocional, donde estoy ponderando que mi emoción no se desborde y estoy eligiendo la tranquilidad, que acuérdense, también es felicidad. Muchas gracias. Genial. Para terminar, estos bloques han sido espectaculares. Daniel, muchísimas gracias. Estaremos siempre tratando de reforzar con la súplica a los encargados de nuestra salud de ampliar, ya sea por vía virtual o por vía presencial, ampliar, mejorar las vacantes para el Colegio de Psicólogos del Perú, para el Colegio Médico del Perú, para abrir especialidades de psiquiatría y poder tener centros en los cuales se pueda llegar a más personas a través de la atención primaria de la salud. Vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para poder lograr que esto suceda, ojalá, en el menor tiempo posible. Muchas gracias a todos los que nos han ayudado y vamos a hacer este gran esfuerzo. Gracias. Nosotros seguimos por más. Muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado el día de hoy. Los esperamos el día de mañana, sin falta, a la misma hora, en el mismo canal. Gracias, Wilax.